Dentro del Plan Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran, se presentaron variados productos ingeniosos y con creatividad. Están hoy participando a nivel nacional, tenemos protagonistas de todos los departamentos de Nicaragua que van a concursar en este día en el Parque Alfonso Velázquez. Y después vamos a tener también una pasarela, pasarela de verano, Nicaragua inclusiva, donde también protagonistas con discapacidad estarán demostrando sus talentos en esta pasarela de verano. En la exposición artística se destacaron los artículos de cuero, calzado, madera, entre otros. Como persona con discapacidad participar en esta actividad es algo grandioso. Primeramente agradecer a Dios, después a los programas del gobierno, donde nos ha incluido entre las políticas públicas, este programa de fortalecimiento de las habilidades y destrezas que toda persona tiene, pero en especial a personas con discapacidad, lo cual estamos inmensamente agradecidos. Miren cómo se puede lograr convertir desperdicios, lo que es balinera. Como saben, una balinera se toma tiempo en dañarse. Lo que hago es convertirlo para tenerlo de adorno y dure tiempo, pueden tenerlo en un lugar o cosa, verdad, un lugar. En este caso, pues, quise hacer un fulgón, con desperdicios de perline, balinera, cadena, etc. En este caso, yo hoy quise hacer un fulgón que tenga tres tipos de uso, que sabe control remoto, de música, y hay personas que les gusta coleccionar así simples las cosas. 40 concursantes participaron en este concurso que demuestra las habilidades artísticas de los nicaragüenses. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.